A pegarle la pelota Jiménez, Manico, más Jiménez, viene el centro, despejaba Nacho Escoco, y al arco, sí, al arco, gol de Piavi. Buena bola, habilitado Caprofe, habilitado, Defina que tiene el segundo, más Caprofe, Defina que está, gol. Carrascal, Prato, Escoco, está el descuento, gol. Gol, mete el centro, la despejaron y al pecho de Jiménez y al arco, gol. Tiene una gana de pegarle cerrado este, va Juanfer, mete cerrado, gol. Gol, corre, Coco, busca Juanfer, lo vio Suárez, va para Suárez, para empatar, gol. Gol.